En el transcurso del segundo año, el niño adquiere logros físicos, psíquicos e intelectuales que se traducen en nuevas conductas y comportamientos que a su vez reflejan su madurez y progresos. El control de esfínteres es un logro más del niño, sumamente complejo, que responde a una correcta maduración de los aspectos psíquicos, físicos e intelectuales. Dentro del aspecto neurológico, con ello nos referimos a la madurez de las estructuras cerebrales que posibilitan al niño poder llevar a cabo el control cortical, refiriéndonos a esta nueva capacidad que ahora tiene el niño y que le posibilita para someter a control voluntario una función refleja. En cuanto al aspecto fisiológico, se refiere a los músculos que intervienen en este proceso, capacitándole para contener o facilitar la micción de la orina o de las heces. En el aspecto psicológico, en esta vertiente se explican los procesos mentales por los que atraviesa el niño en relación con su control de esfínteres, si está motivado para ser más autónomo y aprender cosas nuevas, por ejemplo. En este sentido, son muy importantes las vivencias afectivas que el niño tenga antes, durante y después del control de esfínteres. Debemos tener en cuenta también que solo cuando el niño logra comprender nuestras instrucciones y puede avisar al adulto, podrá responder adecuadamente. En este sentido, somos muy respetuosos y tenemos en cuenta el momento en que realmente está preparado el niño, sin presionarle y sin quemar etapas evolutivas. Una serie de orientaciones a tener en cuenta podría ser, entre otras, el lugar donde se lleve a cabo este aprendizaje. Debería ser un lugar agradable, entretenido y cómodo. La hora conviene tratar que todos los días sea a unas horas similares. En cuanto a los estímulos, estos juegan también un papel importante, por lo que ayuda el cantarle alguna canción, dejarle un muñeco, contarle o leerle un cuento cortito y, por supuesto, al terminar, darle un aplauso, abrazo o beso. Las personas que intervienen en este proceso son, por una parte, el niño, los padres, el cuerpo docente y el equipo psicopedagógico. Por tanto, tanto el colegio como la casa deben estar unidos en este proceso y hacer exactamente lo mismo. En cuanto a los signos para dar este paso, algunos de ellos, que pueden avisarnos de que se acerca el momento adecuado para iniciar dicho entrenamiento, pueden ser los siguientes. El niño expresa que está incómodo con el pañal húmedo. El niño avisa cada vez que el pañal se humedece. El niño pide ir al baño. El niño tiene el pañal seco al menos dos horas durante el día o al despertarse. El niño tiende a ser regular en sus deposiciones. O el niño se sube y baja el pantalón y la ropa interior solito, sin dificultad alguna. En cuanto al uso del orinal o el inodoro, lo mejor es que se utilice lo que le sea más cómodo al niño. Es importante presentarle el orinal y explicarle para qué sirve, cómo utilizarlo y contarle un cuento mientras lo utilice. En cuanto a las fases del control de esfínteres, son tres principalmente las que seguimos, tanto en casa como en el colegio. En la primera fase se le quita el pañal cada hora, aproximadamente. Se le sienta en el orinal cinco minutos y se le vuelve a poner el pañal, tanto en el cole como en casa. En la segunda fase se le quita el pañal dos horas por la mañana y dos horas por la tarde, mientras cada media hora se le pone en el orinal. En la tercera fase se le quita totalmente el pañal, pero todavía se mantiene en siesta y por la noche. Se continúan poniéndole en el orinal o inodoro cada 45 minutos, tanto en casa como en el colegio. Además, es importante enseñarle hábitos de higiene relacionados con el entrenamiento, como por ejemplo lavarse las manos. El ambiente debe ser siempre cálido, tranquilo y sin prisas, para ayudarle a instaurarlo de forma sana, con mucho cariño, paciencia y comprensión.